O sea, desde insultos, amenazas, el no creerme que sea capaz de hacer lo que hago, que me manden a la cocina, que créanme, soy mucho mejor narradora que cocinera, mucho mejor. Entonces son, ya son unos estereotipos y ya son unos insultos que ya de verdad no tomo en cuenta. O sea, ya llega un punto en el que digo... ¿En algún momento te afectaron? Sí, no, no, por supuesto. Exacto, no, no, o sea, todas las veces de ver mis redes sociales y decir, ¿y si mejor sí me dedico a otra cosa? Si mejor sí aprendo a cocinar. Exacto. Y dije, no, o sea, soy buena, soy buena en mi trabajo, o sea, y me preparo muchísimo, no es nada más de quiero estar aquí porque me encanta, que también tiene mucho valor, ¿no? Pero me preparo, me preparo mucho como para que venga alguien y me diga que no sé nada. Entonces, antes aplicaba él, órale, tú y yo, 10 minutos en un café y a ver quién sabe más de fútbol. Y ahora digo, ¿qué le tengo que demostrar yo a chelo1224-bajo? O sea, ¿qué le tengo que enseñar yo? ¿O qué le tengo que demostrar? Con que mis jefes, mis compañeros, la gente que me conoce sepa quién soy, cómo soy, cómo trabajo. Por algo estás ahí. Con eso tengo. Sí. Si no dieras resultados, pues, si no gustarás. Claro. Si no vieran que tienes ese talento, pues no te ponen ahí. Como en cualquier trabajo, ¿no? Claro. Quiero pensar, pero sí, obviamente el ojo es mucho más grande para una mujer en el medio deportivo de lo que normalmente es para un hombre. Y esta discriminación, ¿también está dentro, digamos, de los programas o de los canales de televisión? ¿O solamente fuera? No, dentro también. ¿Sí? Pasa, es que es complicado, o sea, porque hay veces que incluso la discriminación no viene por querer ser discriminatorio. Es porque si hacen un casting de 100 personas, 4 van a ser mujeres. Porque tú no crees que te vayan a dar la oportunidad porque va a haber 80 hombres y me van a ver feo. O porque de plano ni me van a dejar entrar. O aunque vean que soy buena, van a decir no. O me van a exigir una vestimenta. Y yo creo que gracias a las que me abrieron a mí el camino y a que yo ahora estoy tratando de tumbar esas mismas puertas en la narración, gracias a eso creo que cada vez hay mucha mayor apertura. Y aquellos que toman decisiones, estos mismos que están dentro de los canales, se están dando cuenta de la situación. Porque además es súper beneficioso que tengas mujeres preparadas en un canal. Claro. Porque la gente además te ve bien como canal. Claro. Dice, dan oportunidades por igual. Así de simple. Sí. ¿El ataque a Marion es por cuestiones de género? Sí, ¿no? Es sistemático. O sea, es, no sé quién es, pero me han dicho que es horrible. Entonces yo le tiro sin saber quién es. Y es por, y por supuesto que es por cuestión de género. Y yo creo que muchas veces hay quien se intimida por la capacidad que tiene de enfrentar el periodismo, de su activismo. Claro. Porque eso además no cualquiera. O sea, yo la admiro un montón por eso, precisamente. Pero también yo creo que hasta, o sea, obviamente los hombres deben de sentir competencia, ¿no? O sea, de ver una mujer. Y entonces ahí empieza también el, no, pues mejor que ellas no estén, ellas lo hacen mal y así. Sí. Porque al final van a llegar a ser competencia o son competencia y poco a poco pueden quitarles también su lugar, digamos, ¿no? Pero, a ver, pero la competencia es natural, ¿no? Pero no van a eso, claro, sí. Sí, sí. O sea, la competencia es natural desde que estás en la escuela, que quieres que tu trabajo en una cartulina esté más bonito que el de tu compañero y compañera de al lado. O sea, yo creo que la competencia en sí es del ser humano, es natural. Lo que no debes hacer es meterle el pie a alguien simplemente porque crees que va a ser mejor que tú. Si crees que va a ser mejor que tú, prepárate más tú. Claro. Y sí, tiene que ver totalmente los ataques por eso mismo. O sea, a mí me ha pasado que sin saber quién es, o sea, llegan y me dicen, ¿tú eres Marión? Le digo, no. Ay, qué bueno, porque es horrible. Le digo, o sea, me llegaste preguntando si soy yo. Y ya que sabes que no soy yo, me dices que es horrible, por lo tanto no sabes quién es, pero ya dices que es horrible. O sea, que su trabajo es horrible sin saber quién es. Es que me han dicho, ah, no, o sea, genera tu opinión. O sea, eso es sistemático, es cansancio. Sí, a mí sí me ha tocado así hombres de que digan, ay, ¿esa qué vas a ver? ¿Para qué narra? ¿Para qué comentan? O que están de que en un programa de que comentando o así analizando un partido. Ay, ¿qué vas a ver? Y yo, ¿qué tiene? O sea, ¿qué por qué? ¿Sabes tú? Aparte tú no sabes si jugó a lo mejor 10 años y sabe más que tú, que nomás ves la tele. Y la gente, pero el machismo la verdad que está duro. Es realmente, es muy curioso. Si estás en un medio, en un medio masivo, si estás en radio, si estás en televisión, si estás haciendo un podcast, si estás en una pantalla, el estúpido o la estúpida eres tú. Porque yo siempre voy a saber más que tú. O sea, eso es como algo ya de ley. Y te voy a decir algo, yo, por ejemplo, a Geo González, cuando yo estaba detrás de ser a la aficionada, yo le veía y decía, no saben narrar. Ahora que estoy del otro lado, pues es que esto no es fácil. Es que esto no es fácil. Entonces, para cualquier trabajo hay que prepararse. Pero pues ya de ahí a que solamente estés pegando porque eso, o te sientes amenazado o te sientes amenazada, pues mejora tú. Mejora tú, no le metas el pie a alguien más. Claro. Sí, a mí, a veces me ponen comentarios así de que, ay, ni sabes de fútbol, ni fórmate más. Le digo, a ver, yo nunca he dicho que yo soy una experta en fútbol. Exacto. Para eso traigo la golpe. Yo soy chismosa. Pero no soy experta. Eso, a mí me gusta mucho el chisme. Eso es lo mío. Pero sí, la gente es dura, la gente es dura. No, sí, sí, sí. Fíjate que en España, que yo no lo entendía hasta que me lo explicaron, porque hace cuenta, ya cuando tienes un hijo te dan cuatro meses, este, o sea, sin trabajar, ¿no? Sí. Y entonces, a las mujeres y a los hombres igual. Después a las mujeres creo que les dan un poquito más por lactancia y así, pero al final hombres y mujeres igual. Y yo decía, pero ¿por qué si los hombres no cuidan igual al bebé, no? Hasta que me lo explicaron y me dijeron, es que para, en los trabajos es más justo. Porque, claro, si tú como mujer pides un trabajo, ¿sabes? O sea, el jefe, digamos, antes decía, no, pues, este, son cuatro meses que se me va a ir y el hombre no se me va a ir. Entonces, ahora, como los dos se van. Claro. Durante esos cuatro meses, pues, ya no hay, digamos, que quitas esa parte de diferencia entre ellos, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, es una igualdad y sabes, tienes que contratar, pues, porque sea bueno, quién es mejor, pero no porque es mujer o que es hombre. Claro. Entonces, ese tipo de cosas, o sea, al final yo creo que ayudan. Claro, y a mí eso es su hijo también. Sí, sí, que lo cuide. Y sí los cuidan, ¿eh? Hombre, claro. Claro. Claro, es que sí, era muy, muy típico de, bueno, pues, mandamos a la mamá y al padre cinco días de disfrutar a su recién nacido y la mamá necesita ayuda. Sí. Y el papá necesita cuidar de su hijo. Sí, y usualmente lo que hace la mujer se queda los primeros cuatro, los otros cuatro, y pues sí le toca al 100%, digamos. Claro, y tiene toda la obviedad. Es que es una obviedad, pero tiene toda la lógica de igualdad. Sí. 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 ¡Suscríbete!